Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa Dijericón, con mucho gusto siempre para vosotros. Esta tarde tengo la intención de hacer un interactivo y la pregunta que le he hecho es ¿qué quiere esa persona de ti en el amor? ¿Vale? Si estás conociendo a alguien o ya llevas tiempo con alguien y quieres preguntar pues qué intenciones realmente tiene esa persona contigo, qué intenciones tiene en el amor contigo. Esta sería la pregunta. Esta, tenéis dos opciones, ¿vale? Que es la campana y el sol, podéis elegir cualquiera que os guste más o simplemente si os resuelven las dos, quedaros también con las dos, porque al fin y al cabo los oráculos igual que el tarot son información para ti. También tengo que deciros que si podéis ver, tengo aquí una planta de romero, quiero que la veáis bien, yo creo que sí que la podéis ver bien, ¿no? Tengo una planta de romero y tengo una vela amarilla que lo tengo intencionado, lo tengo aquí porque llevo unos días notando energías de que hay mucha gente que por el cambio de tiempo o por lo que sea tiene problemas de salud, tiene problemas de dinero, tiene problemas como de trabajo, llegar a un trabajo y que le hacen la puñeta para que no se quede, en fin. He notado energías pues un poco feas, ¿no? Por decirlo así. Así que para los amigos del canal estoy intencionando como si fuera un pequeño ritual para vosotros, para que os vaya bien en el dinero, en el trabajo y en la salud. Por eso pues una vela amarilla, porque las velas amarillas son de salud, de trabajo, ¿vale? Y sobre todo de bienestar, ¿vale? Que también nos hace falta en conjunto, ¿vale? Por eso es la vela de la salud, es la vela del dinero y es la vela del trabajo también. Bueno, dicho esto, no me quiero enrollar más y pasamos al interactivo. Muy bien, para los que han elegido la campana, vamos a ver qué quieren decir las cartas del tarot, ¿vale? Y luego miraremos los oráculos para ver qué quiere, qué intenciones tiene este amor hacia ti, ¿vale? Esa es la pregunta que le he querido hacer yo esta tarde al tarot. Vamos a ver. Al tarot mágico se llama. Vamos a ver. Bueno, la reina de espadas, la princesa de espadas. Esta persona está sintiendo ya mucho por ti, ¿vale? Lo que pasa es que todo es mental, todo es mental. Todo es como, todo se queda, tenéis una conversación muy amena, muy dicha la chera, pero los sentimientos están en la cabeza. No se dice lo que realmente se siente. También me dice, ¿vale? El cinco de copas con el sol le dice dejar detrás, o sea, esta persona lo que quiere dejar atrás son épocas malas, ¿vale? Al salir del sol preguntándole, esta persona tiene sentimientos, ¿vale? Pero también, de momento, tiene desconfianza, porque no sabe si realmente tú le podrías corresponder los sentimientos. La templanza nos habla de tranquilidad, ¿vale? De pensárselo bien. Este hombre se está tomando, o esta mujer se está tomando el tiempo para olvidar, ¿vale? Y también hacerte olvidar los malos ratos. Lo que, las intenciones que tiene es trabajar contigo en un sentimiento, en una relación, pero en una relación de compromiso, ¿vale? Porque nos habla el príncipe de copas, nos habla sentimientos, es como vivir de ilusión o intentar vivir de amor, porque es un amor que llega, es como una fantasía, es como decir, pase lo que pase, yo quiero estar contigo. Esta persona te ama, esta persona tiene buenos sentimientos, lo que pasa es que todavía no sabe expresarlos, o se sentiría como desnudo o desnuda si te dice realmente lo que siente. Por miedo o rechazo, también te dice. El cinco de oros nos habla de, bueno, de episodios también de que la persona en cuestión, que a ti le interesa, pues es una persona que ha tenido problemas de enfermedad, ha estado muy delicada de enfermedad, y todo eso pues también le da miedo, ¿no? De, como de conversar o de intentar algo que no sea una amistad, ¿vale? Nos habla también de personas que llevan mucho tiempo solos, o solas. Pero está el seis de copas, que nos habla de la amistad, que por medio de la amistad puede ser que esta persona se acerque un poquito más, ¿vale? ¿Qué tiene, qué intenciones tiene contigo? De formar una pareja. Quiere hacerte olvidar todo el pasado. Te quiere dar a entender que no le tienes que comparar con ninguno de otro ni de otra. Que él o ella es diferente a todo lo que tú has conocido. El santo griano se está hablando de sentimientos muy fuertes que tiene esta persona. Quiere trabajar contigo en la prosperidad, sobre todo, porque sabe que tú has tenido problemas económicos, ¿vale? Entonces, al tener problemas económicos, quiere también ayudarte con esa causa. Porque sabe que muchas veces tú estás mal por eso, por el tema económico. Tiene bajones, también no te digo que ha tenido bajones contigo, como de decir, podría haberme dicho esto, o se ha hecho a lo mejor ilusiones de decir, pues que me diga que sí, que quiere verme, y vamos a tomar un helado, no sé, ¿no? Se ha hecho ilusiones, ¿no? A veces esas ilusiones se las has quitado tú, porque a mí yo veo una energía que tú como que llevas mucho tiempo, pues, muy centrada o muy centrada en tu economía, en tu trabajo y el amor, pues, pero ha llegado para quedarse, ¿eh? O sea, es una persona que te va a conquistar a pico y pala también, también tengo que decirlo. Los oráculos que me dicen para ti, para los que han elegido la campana, es la joralita, que es autoconfirmación y desarrollo personal, y abundancia, salud y bondad. ¿Qué quiere decir esto a lo que estoy hablando? Autoconfirmación quiere decir que esto sí o sí se va a dar, se va a dar esa relación porque viene por destino. Y también nos habla de abundancia, esta persona a la larga, ¿vale?, te va a llenar de abundancia y también te va a llenar de sabiduría, te va a enseñar muchas cosas que tú por circunstancias, pues, no las has vivido. Y es bueno que las vivas porque ese es el dado a lo mejor no tan bonito, ¿vale? Pero quizás a lo mejor esa experiencia o ese camino que te quiere dar te va a servir, ¿vale? Pero es una persona bondadosa, ¿eh? También tengo que decirlo, no es una persona... Me podría hablar tranquilamente, signos de agua y signos de tierra también me diría. Bueno, vamos a ver lo que nos dice ahora el sol para vosotros. Los que no han elegido la opción del sol, vamos a ver, ¿qué quiere decir también para vosotros? ¿Qué quiere o qué intenciones tiene esta persona contigo? Vamos a ver, ¿qué intenciones tiene esta persona contigo? Vamos a ver. El rey de bastos... Bueno, esta persona... Es una persona que es amigo de sus amigos, es amiga de sus amigas, pero ahora mismo es una persona que tampoco quiere pasarlo bien, quiere conocerte bien, ¿vale? Pero no se ve en un compromiso, no... Tiene muchos conflictos todavía. Hay alguien en su pasado que todavía no ha dejado de lado, también hay que decirlo, ¿vale? Ahora mismo contigo ha encontrado un gran amor, ¿vale? Pero también le mueve mucho el sexo, le mueve mucho las relaciones. Entonces, tú la atraes mucho físicamente, estaría contigo siempre, ¿vale? Sí, sí, es más bien es un... Es quererse... O desearse, mejor dicho, ¿no? Tiene mucha pasión, mucho deseo por ti, ¿vale? Te sueña, te piensa, ¿no? Pero de momento no se ven sentimientos, ¿vale? No se ven sentimientos. Puede ser que a lo mejor tú te apegues mucho a esa persona, también, puede ser, y luego te des cuenta que esta persona, pues, no está a la misma altura. Quizás a lo mejor es una persona amorosa, que te trata con cariño, que te trata muy bien, y tú puedes confundirte también, pero realmente ahora mismo está por pasión, la verdad. Por pasión. Tú tienes que tomar una decisión también, porque no sabes si alejarte o quedarte también. La carta del colgado nos habla de retraerse en algo, o retrasarse en algo también, o sea, que tienes que tomarte tu tiempo, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo, pues, esta persona, pues, oculta alguna cosa, también te diría. Tú quieres estar bien con esta persona, ¿vale? Esta persona, ¿con qué intenciones viene? Para saberlo. Son intenciones de amor, pero de amor de sexo, o sea, ahora mismo. Entonces, si tú realmente estás en una situación que tú lo que quieres es una relación de amor, de compromiso y todo eso, ahora mismo no está alineado contigo esta persona, ¿vale? Está muy afuera de lo que son los sentimientos, ¿vale? Es una persona que, bueno, que quizás lo que ha querido siempre la ha tenido a mano, siempre la ha tenido muy rápido, ¿no? Y entonces tiene hijos, es una persona que ya es divorciado, divorciada, y tiene hijos y tiene familia con otra mujer o con otra mujer también. Y siempre, pues, tiene sus más y sus menos por el tema del dinero también. Ya sé que no me lo has preguntado, pero me sale, ¿vale? Yo creo que en el momento que tú le digas a esta persona que, bueno, que tienes que hacer muchas cosas, que ahora tienes que viajar, que ya os vais viendo y tal, es cuando realmente, cuando realmente, a esta persona le vas a hacer daño. Sí. Porque le vas a decir, ostras, pero si yo cada vez que la llamaba, cada vez que lo llamaba, me decía, venga que sí, venga que sí, ya le se ha conformado, ya se ha conformado de que tú le dijeras que sí. En el momento que tú le vayas dando un poquito de espacio, ¿vale? No largas, ¿no? Pero espacio es cuando realmente va a empezar a sentir, a sentir. De decir, jolines, ¿qué ha pasado? Ni tanto con la luna. Va a empezar a sentir, va a pensar, a pensar que a lo mejor tienes a alguien más. Si él te ha dicho o ya te ha dicho algo, que a ti te ha sentado mal. O sea, va a empezar a preocuparse por ti, ¿vale? Que esto es lo que tú deseabas. No deseabas tanto seso y tú lo que deseabas era algo más. Pues en el momento que tú te alejas es cuando realmente a esta persona se le abre el corazón y es cuando empieza a pensar en ti, a pensar cómo estás tú, si ha dicho algo que te ha sentado mal, una cosa así, ¿vale? O sea, es cuando tú te alejas, cuando tú le das espacio, es cuando esta persona empieza a sentir sentimientos por ti. Vamos a ver. Los oráculos, ¿qué quieren decir? Para esta opción, para la opción del sol. Lolita. Afán de lucha y progreso. Superación de obstáculos. Y la siguiente dice Oceana. Armonía, equilibrio y serenidad. Al final vas a conseguir lo que tú quieres, pero sin ninguna mala intención. Simplemente viendo que tú por ahí no quieres ir, entonces te apartarás, le darás su espacio. Y es entonces cuando esta persona empieza a reaccionar en sentimientos, que es lo que tú querías en principio. No una relación de amigos especiales o como se quiera llamar. Este ha sido el interactivo que he hecho para vosotros. Espero que os haya gustado. Que sobre todo os ayude siempre. Esa es la buena intención. Y deciros que muchas gracias. Que muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias.